Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por conectarse a una nueva emisión de su noticiero virtual A Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Estudiante del Colegio Nacional Simón Bolívar fue raptada por varios minutos por hombres que se movilizaban en un vehículo en el barrio Libertadores. Informe especial, las siete plagas que invaden al departamento de Arauca y los nefastos gobernantes de esta región del país. La crisis más grande que se vive en los últimos años. El gobernador y alcalde deben exigirle más resultados a las fuerzas militares en Arauca. Expertos en seguridad dicen que estos decretos para preservar el orden público son pañitos de agua tibia. Consejo de Arauca solicitó a la Administración Municipal modificar el decreto 0084, donde prohíbe el patrillero en motocicleta. Con la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el gobierno nacional estaría estigmatizando al departamento de Arauca, dicen diputados. Y una estudiante del Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Arauca fue raptada por varios minutos. La presión de la comunidad logró su liberación. La policía nunca llegó al llamado que le hicieran los ciudadanos. Una estudiante del Colegio Nacional Simón Bolívar fue raptada por unas personas que se movilizaban en un vehículo de color rojo en el sector del barrio Los Libertadores. Los hechos sucedieron hacia el mediodía. Bueno, yo estaba con mi celular afuera y se acercó un carro rojo, o rojo vino tinto, más o menos le podría decir. Era como un Mazda. Y la niña estaba como que no quería montarse en el carro, estaba toda nerviosa. Y de ahí, pues, ella, no sé, en cuestión de segundos, lo que vimos fue que la bicicleta y el bolsito quedó tirada en el andén. La comunidad del sector de inmediato buscaron ayuda a las personas que se encontraban cerca al lugar y a los vigilantes del SENA para presionar a las personas que se habían llevado a la menor. Pues el carro alcanzó la edad, entonces yo le dije a mi hermana, me dice, Luisa, se llevaron la niña. Entonces yo le dije, mami, 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 se llevaron una niña. Me dijo, perdón, yo le dije, no sé, el carro va dando la vuelta del dique. Le dije yo, el carro va dando la vuelta. Entonces mi mamá salió corriendo a buscar ayuda de la parte del SENA. El SENA le prestó la ayuda, lo del SENA vinieron y eso. Y para prestarle la ayuda, al transcurso de los segundos, de los minutos, la niña ya venía, venía toda pálida, toda como el pelito todo así, eso, como alborotadito. No sé qué pasaría, la bajarían del otro lado, pero cuando la niña ya llegó acá, pues la niña ya no nos quiso decir nada, toda asustada, toda nerviosa, toda pálida, no sé qué pasó. La comunidad habló con la mujer que conducía el vehículo y la versión que entregó es que la niña es hija de una amiga. La señora que traía el carro, la contesta que nos dio fue, no, ella es hija de una vecina de allá arriba. Pero yo digo una cosa, si fuera hija de una vecina de allá arriba, ¿por qué dio la vuelta o por qué no la llevó hasta su casa? Entonces, ¿por qué dejó su bolso y su bicicleta botada en el andén? La comunidad de inmediato llamó a la Policía Nacional, pero nunca llegaron al lugar. Llamamos a la policía y pues hasta ahora que es, ni siquiera se reportó la policía. Se le hicieron varios llamados, o sea, varias personas llamaron y ni siquiera, la policía ni siquiera ha venido a preguntar qué pasó con la niña. Por los nervios que tenía la menor, no quiso hablar con la comunidad cuando llegó nuevamente, donde había quedado su bicicleta abandonada. La niña no quería decir nada, ella lo único que se quedaba era callada, nerviosa, era un nervio, o sea, no decía nada. Ella es lo que montó su bicicleta y salió y se fue, entonces una señora de una moto cogió y la acompañó, me imagino que hasta su casa. Llevaba a otra niña del colegio Simón Bolívar. Los captores dejaron a la menor cerca la cancha que queda a un costado del Foro de los Libertadores. Las siete plagas se bajan al departamento de Arauca y los nefastos gobernantes sirven a la región en la más grande crisis que se ha vivido en los últimos años. En las arcas de la gobernación se encuentran más de 5 mil millones de pesos. El desempleo, crisis económica, la fiebre actosa, el contrabando, la delincuencia, la intimidación de las guerrillas del ELN, la inundación de vendedores ambulante y los nefastos gobernantes que no han podido administrar al departamento de Arauca. Por la grave situación que vive la hermana República Bolivariana de Venezuela, la mayoría son emigrantes que han llegado a Arauca a vender desde un jabón hasta un kilo de carne para rebuscarse la vida y así llevar el sustento diario a sus familias. Los comerciantes son los más perjudicados por esta crisis económica que vive el departamento de Arauca, donde no hay circulante, están a punto de cerrar sus negocios porque no encuentran a quien venderle sus productos, hasta los locales desocupados y otros con avisos que se arriendan. A los ganaderos que nunca les había tocado la crisis económica y esta vez los tocó con la fiebre actosa y la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que los quiere es desaparecer del mapa económico con estas medidas. Otros que no se salvan son los del sector salud de Arauca. La mayoría de hospitales del departamento de Arauca están en cuidados intensivos y sobre todo el Hospital San Vicente de Arauca, que está a punto de cerrar sus puertas si no se les inyecta recursos. No cuentan ni con insumos ni especialistas. Al parecer a Arauca no le duele a los gobernantes porque no se ven soluciones, no hay circulante, no hay obras y lo más preocupante, no se sabe dónde han ido a parar los pocos recursos que han manejado durante estos dos años. El departamento de Arauca se hunde en la crisis económica más dura de los últimos años por caprichos de algunos gobernantes que no quieren sacar los recursos que hay en las arcas de las administraciones para poder mover la economía de esta región del país. Noticia La Lupa Araucana pudo conocer que en las arcas de la gobernación de Arauca hay aproximadamente unos 500 mil millones de pesos represados porque no se han contratado. ¿Será que están esperando la ley de garantía o que retoñen más billetes guardados en la gobernación? Los gobernantes deben dejar los odios políticos y unirse a trabajar por el departamento de Arauca porque a la hora de la verdad los que están llevando del bulto es la clase más humilde del departamento de Arauca. El gobernador y los alcaldes de Arauca deben exigirle más resultados a las fuerzas militares y de policía para contrarrestar las acciones delictivas de las guerrillas del ELN, la delincuencia común y el narcotráfico. Las medidas que adoptan las autoridades para preservar el orden público en Arauca la han convertido en la ciudad prohibida. Con decretos que prohíben los parrilleros en motocicletas, mudanzas y la sacada de la basura, creen que van a contrarrestar las acciones terroristas del ELN. Los gobernantes con esta medida lo que hacen es blindar a la policía y al Ejército Nacional en esconderse en las guarniciones militares. El gobernador y el alcalde de Arauca deben exigirle más resultados a las autoridades que con ayudas con las provisiones por decretos. Los patrullajes coordinados entre la Policía, Ejército y la Armada Nacional no se volvieron a ver en este departamento desde hace muchos años. La comunidad le exige a los gobernantes de turno, que han pasado por las administraciones hasta el momento sin pena y sin gloria, más resultados que prohibiciones en la ciudad. Y vamos ahora a una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con mucha más información en la Lopa Araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Roja, Sector Córdoba, Carrera 16 a Carrera 15, entre calles 21 a 24, Santa Fe, Santa Fecito, Unión, Sector Américas, Carrera 16 a Carrera 4, entre calles 19 a calle 20, Sector Lagunitas. Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. Urbanización Santa Bárbara, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. Me comprometo, Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. Y expertos en seguridad dicen que los decretos emanados recientemente para tratar de preservar la seguridad son pañitos de agua tibia. Se debe aumentar la presencia de las autoridades en las calles de la ciudad. Con las medidas que adoptan las autoridades civiles para preservar el orden público son medidas de pañitos de agua tibia porque los decretos de las administraciones no son lo suficiente para atacar la insurgencia. Por supuesto que no. Miminizan un poco este factor que estamos viviendo, esta violencia que estamos viviendo por parte de grupos generadores de violencia, en este caso el ELN. Pero, como repito, miminizan, pero hay que hacer acciones más de fondo. Para el expolicía Carreño es fundamental la estación de policía en la comuna número 3 del municipio de Arauca. En el pasado las comunas tenían unas patrullas de policía anexas a ellas que se le entregaban a la comunidad, a los presidentes de juntas, a las comunidades, con dos motocicletas. Y eso generaba en las cinco comunas especies de seguridad. Yo pienso que, y lo he venido insistiendo en varias partes, en varios escenarios, se necesita el tema de la estación de policía en la comuna 3, como en otras capitales pequeñas, como en el caso de Arauca, en donde se desconcentra el tema de la policía que está muy metida acá en el centro, en la estación de policía y en el comando. La comuna 3 es donde vive quizás el 60% de la población y dos policías en una motocicleta o un CAI con dos policías no soluciona. El CAI ha sido un crítico de los CAI porque los CAI con dos unidades no solucionan el problema de inseguridad ciudadana que estamos viviendo en Arauca. Las autoridades del orden nacional han abandonado Arauca en materia de seguridad ciudadana. Por otra parte también pienso yo que desde el orden nacional se abandonó a departamentos como Arauca. Los señores generales en el pasado estaban muy pendientes de la estadística, estaban muy pendientes de venir a la provincia. Hoy no lo hacen, pienso yo con todo respeto, no con el ánimo de polinizar en el tema del proceso. Este gobierno se dedicó únicamente al tema del proceso de paz con las FARC y abandonó la seguridad ciudadana que tanto daño le ha hecho no solamente al departamento de Arauca sino vemos del orden nacional que es lo que hoy nos está agobiando, los atracos, los hurtos, el tema del microtráfico. Para el exconcejal de Arauca, Felipe Meina, no cree en estas medidas adoptadas por la alcaldía. Yo no creo, mire, partamos de un hecho, tácito dijo, entre más corruptos el Estado más leyes tiene. Lo que hacen es aprobar y emitir nuevos decretos, nuevas cosas sancionatorias que no van a resolver el problema. O sea, el pueblo colombiano no está sino sujeto a una estructura que cada día le tenía condiciones más peores para subsistir. Esa es la realidad objetiva aquí y no van a resolver el problema. El líder político dijo que si era necesario de guardar las motocicletas, un mes las guardarían, pero que se les garantice la seguridad apenas pase el tiempo. Uno podría decir una cosa y podría la gente hacerlo. Si quiere guardamos las motos, los carros y todo. Durante los días que ellos digan y al otro día nos garantían seguridad, convivencia, movernos con tranquilidad. Y verá que no más esto va a seguir peor porque las circunstancias no las definimos nosotros. Tampoco las decidieron quienes emiten la norma, pero menos las decidimos los arocanos o los colombianos. Entonces no puede echar la culpa sobre nosotros. Lo que pasa es que en estas cosas, desgraciadamente nosotros, la cabulla se rompe por el lado más débil y el más débil es la sociedad que es la que lleva la peor parte de esta situación. Algunos motociclistas llegaron a protestar en contra del decreto 0084 en la plazoleta de la alcaldía. La medida sobre la seguridad de no parrillero es una medida que nosotros como ciudadanos, como araucanos, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque es una medida que prácticamente favorece a quién? A la policía, al gobierno, a nosotros más. No, porque nos pueden aguantar hambre. Habemos mucha gente que nos rebuscamos. ¿En qué forma? La gente vendiendo, saliendo a la calle, en la moto. Y ahora resulta que no podemos ni llevar los niños al colegio porque no podemos. Si va uno en la moto con un niño, que es un niño de 7, 8 años, y lo bajan, le quitan la moto. Mientras tanto, la Administración Municipal ha ratificado el decreto 0084, que continuará hasta el 3 de octubre del presente año. Y al Consejo del Municipio de Arauca le solicitó al alcalde modificar el decreto 0084 en el que se prohíbe la circulación de parrilleros en motocicletas. Debe aplicarse esta medida en la noche y no todo el día. El Consejo Municipal de Arauca le envió un oficio a la Administración Municipal para que modifique el decreto 0084 donde prohíbe el parrillero en motocicleta, tanto masculino como femenino. En diálogo con varias personas de nuestro municipio de Arauca han manifestado el descontento por la emisión de este decreto 0084, puesto que en su artículo segundo manifiesta y ordena que se prohíbe y se restringe el parrillero femenino o masculino. Entonces, es alzar nuestra voz de protesta en contra de este decreto y es solidarizarnos con todos los araucanos que se ven atropellados por la entrada en rigor de este decreto. Está desconociendo el diario Vivir de los Araucanos. Aquí se usa la motocicleta para ir al colegio, para llevar a los niños al colegio, para llevar a la esposa o al esposo al trabajo, para hacer los quehaceres del diario Vivir de los Araucanos. Entonces, es una petición respetuosa al señor alcalde para que reconsidere esta decisión. La propuesta del Consejo de Arauca es que este decreto rija desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y le hacemos también una propuesta que rija a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día, de todos los días que quedan de vigencia todavía del presente decreto. El decreto 0084 no fue socializado y faltó más planeación porque lo extendieron hasta las 24 horas. Inicialmente ha sido un error de información, porque la administración sí era consciente de lo que estaba haciendo. Lo que no nos queda claro es por qué, si es preservando el orden público y el cese bilateral del fuego con el ELN inicia a partir del 1 de octubre, esta medida se nos extiende hasta el 3 de octubre. Entonces, ahí quedan unos interrogantes, si es falta de planeación o fue un descuido de la administración. Pero que, por favor, estamos a tiempo de reconsiderar esta decisión y reivindicarnos con los araucanos. El presidente del Consejo aseguró que la Policía Nacional no tiene suficiente personal para hacer cumplir este decreto. Es cierto, vemos que la policía no tiene la capacidad suficiente, ni siquiera, de hacer cumplir este decreto. Entonces, van a descuidar sus labores de seguridad para dedicarse a una cacería de motos. Así que, en el documento también va inmerso la solicitud de que se le ordene a la policía, al ejército, a la Armada, de aumentar el pie de fuerza. Si la idea es garantizar la seguridad, pues que salgan a patrullar las calles del municipio de Arauca y le brinden esa seguridad a los araucanos, que son quienes la necesitan. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que el decreto no será modificado por la administración municipal y se hará cumplir. Y vamos ahora a una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con mucha más información en la Lupa Araucana. Ahora hay que cambiar nuestra forma de pensar. Es posible, contamos contigo. Piénsalo, queremos que llegues y que llegues bien. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. Café. Centro Mayor, Orcón, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni. Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas. Frecuencia, Domingos. Nos reunimos y redactamos un oficio dirigido al presidente Juan Manuel Santos con copia al ministro de Agricultura, al director del ICA en el sentido de sentar nuestra voz de protesta ante la expedición de la resolución 11.595 que lesiona gravemente los intereses del departamento y sobre todo el gremio ganadero. Entendiendo pues que la ganadería es nuestro principal renglón económico, luego la verdad es que nos unimos a la preocupación de los ganaderos, de los transportadores y de toda la ciudadanía del departamento porque con la crisis que tenemos y a ello le sumamos entonces el acabose de la ganadería, pues yo creo que el departamento de Arauca le esperan unos días supremamente difíciles. La asamblea le exige que reconsidere lo dispuesto en esta resolución. Pues le estamos exigiendo que reconsidere lo dispuesto en esta resolución y creemos nosotros que de alguna manera nos lleva a pensar que el gobierno nacional está discriminando a Arauca, lo está estigmatizando, a pesar de que los ganaderos, de que el gobierno departamental, los gobiernos municipales han hecho un enorme esfuerzo para cumplir al pie de la letra todos los requerimientos técnicos que ha exigido el ICA en cuanto a sanidad animal, prácticas ganaderas, con el fin de mantenernos como territorio libre de actosa. Sin embargo, el premio que el gobierno nacional le da al gremio ganadero y al gobierno departamental y a todos los estamentos sociales es esa bofetada de despedir esa resolución 595. Para el presidente de la asamblea de Arauca, con esta resolución al parecer se estaría favoreciendo a otras regiones. Luego nosotros creemos que de alguna manera pareciera que se quiere favorecer a otras regiones ganaderas del país en detrimento de nuestro departamento, de la economía, del departamento de Arauca y eso es lo que no podemos permitir. Los diputados también le exigen al gobierno nacional que les dé el mismo trato a Arauca como se lo están dando a otras zonas de frontera. Tenemos conocimiento también que hace curso un proyecto de ley en el Congreso de la República en el que se establecen unas medidas especiales para manejar la crisis generada por los venezolanos en nuestro país, pero esas medidas especiales al parecer solo cobijan al departamento de La Guajira, al departamento norte de Santander, desconociendo una vez más el departamento de Arauca. A eso también nos referimos en ese oficio y le pedimos claridad al señor presidente y al gobierno nacional. Mañana los ganaderos harán una reunión en la plazoleta de la asamblea departamental en contra de la resolución del ICA. Bueno, hemos acordado mañana reunirnos con el gremio ganadero, con el gremio transportador, con todos los estamentos y con todas las fuerzas vivas del departamento, los que quieran asistir, aprovecho este espacio para invitarlos. Mañana a las 9 de la mañana en la asamblea departamental, a esa misma hora va a estar una delegación de ganaderos, va a estar el gobernador, va a estar el secretario de Agricultura en Bogotá, reunido con el gerente general del ICA, planteando esta problemática. Y la verdad es que mañana vamos a ver qué decisiones tomamos, porque la verdad es que no podemos dejar seguir pisoteando el nombre de Arauca, no podemos seguir dejando que nos estigmaticen de esa manera y yo creo que es hora de que los araucanos sentemos una voz de protesta, pero realmente con medidas un poco más drásticas. Luego de la reunión con los ganaderos, saldrán algunas conclusiones, como de pronto las vías de hecho, para que el Gobierno Nacional voltee el ojo hacia Arauca. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias, no olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias!